Hola que tal como están yo soy Dracir Ceusa y bienvenidos a mi canal Antes de comenzar con el video no olviden suscribirse, seguirme en mis redes sociales y compartir este y todos mis videos ¿Alguna vez han visto en la calle un chico como yo y cuando le han querido gritar, insultar, molestar o simplemente llamar la atención? ¿No han sabido que decirle? Lo más común es que te griten homosexual, gay, metalero, raro, diabólico, jamás te llaman gótico Así que llegué a la conclusión de que la mayoría de las personas, al menos aquí en mi país, no sabe cómo identificar un gótico estéticamente Para empezar, Latinoamérica es un lugar tropical, por ende el invierno no es tan frío en la mayoría de los sectores Y esa realidad se ve muy reflejada en la subcultura gótica Por ejemplo en Europa, en las temporadas donde hace realmente bastante frío, los góticos son bastante radicales al vestirse Gabardinas de piel, botas, maquillaje, peinados, accesorios La escena es muy grande allá así que puedes encontrarte todo Sin embargo aquí la cosa es más pequeña Por ende uno mismo tiene que buscarse y a veces improvisar ciertas cosas Y la mayoría del año hace calor o el clima es temblado, por lo tanto usar gabardinas y botas todo el año no es recomendable Por esa razón no hay mucha diferencia abismal entre cómo luce un metalero y un gótico Porque para ser sincero hay un punto en el que nos parecemos bastante Aquí en Perú y en Latinoamérica estoy seguro, a diferencia de Europa, la mayoría de los góticos usan el cabello largo Son pocos los hombres que lo usan corto o usan el mohawk o estos peinados más punk y del rock La realidad es que en los trabajos a veces buscan gente con apariencia más normal Por eso se ve reflejado aquí también Así que ese es un punto en contra para diferenciar un gótico y un metalero Ambos usan el cabello largo así que... ¿Por dónde empezar? El tipo de polo o playera que usan es bastante importante aunque no siempre La mayoría de los metaleros usan la playera de su banda favorita Y bueno, es un poco fácil identificar las bandas metal Y no, si ves a alguien con el polo de Green Day No es metalero Y mucho menos de Mago de Oz En fin, los góticos solemos ser un poco más especiales por esa parte Si ya has visto mis videos más o menos puedes saber qué bandas góticas hay Así que los góticos tampoco estamos exentos a usar polos de bandas Pero no es tan común Sin embargo nosotros tenemos un gusto más amplio de lo que es ropa o vestimenta Camisas con remaches o camisas victorianas o chaquetas de cuero con remaches Otro punto importante para diferenciar es el habla o el trato Somos más existencialistas, más románticos, más poéticos No solamente nos enfocamos en la música Y si bueno, tienes la oportunidad de conocer a alguien como yo Y no sabes si es metalero o gótico Puedes indagar un poco en el tipo de música que escucha ¿Qué estás oyendo? ¿Eso es rock gótico? No, no oía nada Ajá, sí, claro Los góticos también escuchamos metal Estamos un poquito más ligados al metal sinfónico Pero en general también oímos estos géneros Los metaleros también escuchan algo de música gótica Pero su filosofía es más radical y violenta Por lo tanto les gusta la música fuerte Así que si tienes la oportunidad de ver su lista de reproducción Su celular o acercarte cuando estás escuchando algo Tal vez puedas diferenciar entre si es gótico o es metalero Para terminar, la realidad nacional también influye bastante En el momento de la estética Como les dije al comienzo del video En los trabajos a veces te exigen parecer normal Así que tienes que camuflarte como civil para poder trabajar Y los góticos y metaleros lamentablemente no estamos exentos De estas condiciones que nos pone la sociedad Así que a veces ambos escogemos ponernos una camisa O una playera de cualquier cosa Un jean y zapatos Y ya La mayoría de los metaleros aquí andan con una chaqueta cazadora Una playera de su banda Un jean y unos bolseguís Cabello suelto y ya En cambio los góticos Como les dije al comienzo Usan chaquetas con remaches Botines o botas draconia Maquillaje, los labios negros Y creo que sí, es más fácil identificarlos un sábado a la noche Si aún así no puedes diferenciar a tu amigo Si es bastante ambiguo Pues solamente pregúntale Oye, ¿escuchas metal o escuchas robótico? Y por ahí ya vas a poder deducir Para qué lado va Y para ustedes padres de familia Si tampoco saben qué carajos es su hijo Vean este video Si hagan los consejos Y van a poder aclarar su mente A veces los adolescentes No están dispuestos a Explicarte qué son Espero que les haya gustado este video Que les haya parecido entretenido Divertido e informativo Si te gustó deja tu like Y si no estás suscrito Suscríbete y comparte este y todos mis videos Yo soy Dracir Zeusab Y tal vez los vea la próxima semana Gracias Pon algo metalero Muy bien Ahora pon algo gótico Muy bien Bien Y Y Y Y